¿Por qué cambiaste de pensar si me decías que tu amor solo existía para mí? Hoy solo sé que fue mentira aquellas cosas que decías que como un tonto te creía Pues para mí fueron felices aquellos tiempos que viví solo existía para mí Pero cambiaste de opinión que destrozó mi corazón y ahora hasta ya no eres mía Pero ahora sé que no soy lo ideal para ti Te comprendo y te deseo suerte aunque duela quedarme sin ti Pero tal vez algún día yo pueda olvidarte Pues borrando el dolor y el fracaso y ese llanto que tú derramaste Pues para mí fueron felices aquellos tiempos que viví solo existía para mí Pero cambiaste de opinión que destrozó mi corazón y ahora hasta ya no eres mía Pero ahora sé que no soy lo ideal para ti Te comprendo y te deseo suerte aunque duela quedarme sin ti Pero tal vez algún día yo pueda olvidarte Pero tal vez algún día yo pueda olvidarte No puedo olvidarte pues borrando el dolor y el fracaso y ese llanto que tú derramaste Pero ahora sé que no soy lo ideal para ti Te comprendo y te deseo suerte